Me voy a inventar uno de edades, ¿vale? Voy a poner Ana, que tiene por ejemplo 50 años, y María, que tiene 20. Y ahora sabiendo la solución, me voy a inventar el problema. A ver, Ana... Entre Ana y María suman 70 años. Y dentro de 10, la edad de Ana será el doble que la de María. Yo me invento los datos y luego pongo algo que sea verdad. La suma es 70, ¿es verdad o no? Y dentro de 10, la edad de Ana será 60 y María tendrá 30. Será el doble, ¿vale? Pero a vosotros nos dan esto. Entonces, en los de edades, siempre hay que hacer una tabla. Ana, María. A Ana, la edad que tiene hoy, le voy a llamar X. Y la que tiene María, Y. Y tengo otra columna para poner la condición. Dentro de 10 años. Dentro de 10 años, ¿qué edad tendrá Ana? X más 10. Y María, Y más 10. Y ahora escribo ecuaciones según lo que me dice el enunciado. Entre Ana y María suman 70 años. Es decir, que X más Y es igual a 70. Y dentro de 10 años, la edad de Ana será el doble que la de María. Es decir, que dentro de 10 años, la edad de Ana, que es X más 10, será el doble que la edad de María, que es Y más 10. ¿Vale? 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 Me queda este sistema de ecuaciones. Lo voy a poner bonito primero, x más y igual a 70, y x más 10 igual a 2y más 20. Queda x más y igual a 70, y ahora si transpongo términos, me queda 2y restando es x menos 2y, y aquí me quedaría 20, el 10 pasa restando, 20 menos 10 es 10. ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Qué lo hago, por sustitución o por reducción? No, lo voy a hacer por reducción. Bueno, voy a restar las dos ecuaciones, yo como no sé restar porque soy informático, lo que hago es cambiar el signo de la de abajo, y sumarlas. Me queda 3y igual a 70 menos 10, 60, y de aquí saco la y. ¿Cuánto sería y? 60 partido 3, que es 20. Y ahora puedo sacar la x despejándola de aquí, x es igual a 70 menos 20, que es 50. Efectivamente, los datos que había puesto al principio, porque me lo he inventado basándome en esos datos, ¿vale?